Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, amigos de Radio Vaticana, Vatican News, el saludo cordial en este día para compartir con ustedes la congregación general de esta sesión del sínodo de los obispos. Comienza esta última semana de la jornada del sínodo y tenemos ya las imágenes del aula Pablo VI donde se realiza la congregación esta mañana. Hace unos días anunciaban un cambio en el programa de encuentros ya que quieren dedicar un tiempo también a la preparación a la carta al pueblo de Dios que será difundida al final de esta primera sesión del sínodo de la sinodalidad. Primera sesión este en 2023 y luego la segunda sesión en el 2024. Saludamos a las emisoras de radio y televisión que nos acompañan en esta transmisión desde el aula Pablo VI para la congregación general de este día donde tendremos la difusión de algunas reflexiones e intervenciones en la mañana de hoy. han tenido los padres y madres sinodales esta mañana en la Eucaristía y ahora inicia con la oración que dirige el Papa Francisco. En el nombre del Padre y del Filho y de lo Espíritu Santo. Amén. Preghiamo. Amén. Amén. Preghiamo. Preghiamo al Signore. Preghiamo al Signore. Preghiamo al Signore. Palabén loco del diritto. L'Incluso, è stato abierto. Allí i membrii e i membri de la Asamblea, por favor, hanno bisogno di fare un login in questo momento per accedere ai documenti. La Gucci m'assistuale al ordine del giorno, accedere ai ordine del giorno, e per reservare intervenciones, se tendríamos tempo per una discussion. ¿Todavía es posible hacer el login? El proceso de detección de presencias en la Aula de la XVI Asamblea General está cerrada y los miembros presentes son 350. Como han anunciado, 350 participantes esta mañana del encuentro de los padres y madres sinodales. Hacer la foto es un buen cebo. Vamos a felicitar, porque es el cumpleaños de su excelencia, Monseñor Michael Hieber Vergara. ¡Feliz cumpleaños! Y es el cumpleaños también de uno de nuestros intérpretes, de Padre Fernando Ventura. ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! 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 podemos describirlo. Es como un granito de sénapen, que cuando se siembra en el terreno es el más pequeño de todas las semillas que están en el terreno, pero cuando se siembra crece y se convierte en la mayor de la planta de la huerta y con ramas muy grandes que los pájaros desde el cielo pueden nacer unido en su sombra. Momento de reflexión luego de la escucha de la palabra de Dios. Ha sido uno de los momentos que enguía el sínodo, el silencio, la reflexión. No podemos llegar a lo grande si no pasamos por lo pequeño. Después de escuchar el Evangelio, el paso del Evangelio, una clarificación sobre los que nos espera por la mañana. Vamos a empezar el módulo C, que tiene como objetivo recoger los frutos. El primer momento será la carta para el pueblo de Dios. El miércoles presentaremos el borrador del informe de síntesis y el jueves el diálogo sobre los pasos que queremos marcar a nivel de iglesia local en el lapso de tiempo entre la primera y la segunda sesión de la Asamblea Sinodal. Ahora vamos a dar el uso de la palabra a Padre Timothy Radcliffe y a Madre María Ignacia Angelini. Nos ayudarán los dos a entrar en un clima que necesita capacidad de escucha, libertad interior, atención y guía, dirección en el discernimiento, enraizados en nuestra fe. Ahora vamos a escuchar a Padre Timothy. Será la primera reflexión esta mañana. Santidad, hermanos, hermanas. En unos días iremos a casa y estaremos allí 11 meses. Este será aparentemente un momento de espera vacía, pero con toda probabilidad será el momento más fértil, más fecundo del sínodo, el momento de la germinación. Jesús nos dice que el reino de Dios es como un lugar donde alguien esparce semillas en el suelo y después duerme, se levanta noche y día, la semilla brota, crece. Pero la verdad es que hemos escuchado ahora cientos de miles de palabras durante las últimas tres semanas. A veces hemos pensado demasiadas palabras. La mayoría de estas han sido palabras positivas, palabras de esperanza, de aspiración. Estas son las semillas que se siembran en el suelo de la iglesia. Tendremos trabajo en nuestras vidas, en nuestra imaginación, en nuestro subconsciente durante estos 11 meses. Cuando sea el momento adecuado, tendremos frutos. El poeta austríaco Rainer Maria Rilk escribió que a pesar de todo el trabajo y la preocupación del agricultor, no puede llegar a donde la semilla se transmuta en verano lentamente, porque es allí que la tierra otorga. Aunque parezca que no está sucediendo nada, podemos estar seguros de que si nuestras palabras son palabras de amor, brotarán en la vida de personas que no conocemos. Como dijo Santa Teresa de Lisieux, citada recientemente por el Santo Padre, sé la confianza en rien que la confianza que nos conduce al amor. La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Estos 11 meses serán como un embarazo. A Abraham y Sara se les promete que tendrán descendientes más numerosos que la arena en la orilla del mar. Pero nada sucede. Sara se ríe cuando escucha esta promesa por tercera o cuarta vez. Mientras escucha escondida en la tienda, escucha hablar a los extranjeros en la Génesis. Probablemente se trata de una risa amarga y dulce. Ella ha escuchado todo esto muchas veces, pero ha permanecido estéril. La verdad es que dentro de un año dará la luz a Isaac, el hijo de la risa. Así que este es un momento de embarazo tranquilo. Si me perdonan, esto me recuerda a la primera vez que intenté hacer un discurso en español en América Latina. Un obispo se confundió, lo cual es muy raro. Pensó que yo era un franciscano irlandés. Le expliqué que yo era un dominicano inglés. Se lo expliqué y me respondió, el obispo está embarazado. Quería decir que el obispo estaba avergonzado. Por desgracia, en realidad, lo que salió es que el obispo estaba embarazado. Aún más raro. Bromas. Pero la verdad es que es importante recordar que este es un momento de espera activa. Y permítame repetir las palabras de Simone Wayne. No obtenemos los regalos más valiosos yendo en busca de ellos, sino esperándolos. Esta forma de mirar es, en primer lugar, atenta. El alma se vacía de toda su propia verdad para recibir al ser humano que está mirando, tal como es, en toda su verdad. Esto es profundamente contracultural. La cultura global de nuestra época está polarizada, es agresiva, desdeña las opiniones de otras personas. El grito es, ¿de qué lado estás? Cuando vayamos a casa, la gente preguntará, ¿luchaste por nuestra facción? ¿Te opusiste a esas personas no iluminadas? Tendremos que orar profundamente para resistir la tentación de sucumbir a esta forma de pensar partidista. Eso sería volver a caer en el lenguaje estéril de gran parte de nuestra sociedad, una sociedad llena de conflictos. Ese no es el camino sinodal. El proceso sinodal es orgánico, es ecológico, no es competitivo. Se trata de plantar un árbol, no se trata de ganar una batalla. En algunos casos las batallas son inevitables, pero sabemos que será difícil para muchos comprender lo que estamos haciendo. A veces incluso será difícil para nosotros mismos, pero si mantenemos nuestras mentes y corazones abiertos a la gente, a las personas que hemos conocido aquí, vulnerables a sus esperanzas y temores, sus palabras germinarán en nuestras vidas y las nuestras en las suyas. Habrá una cosecha abundante, una verdad más plena. Entonces la Iglesia será renovada. La primera vocación de la humanidad en el paraíso es la idea de ser jardineros. Adán cuidó la creación, compartió las palabras creativas de Dios, nombró a los animales. En estos once meses tendremos que trabajar como jardineros, hermanas, hermanos, tendremos que hacerlo, tendremos que pensar en el jardín del sínodo. Hablaremos con palabras fértiles, repletas de esperanza o con palabras destructivas y cínicas. Nuestras palabras nutrirán el cultivo o serán venenosas. Seremos jardineros del futuro o estaremos atrapados en viejos conflictos estériles. Cada uno de nosotros toma una decisión en este sentido. San Pablo dijo a los Efesios, no salga de vuestras bocas ninguna palabra corruptora, sino sólo la que sea buena para edificar, según la ocasión, para que dé gracia a los que oyen. Muchas gracias, Padre Timothy. Ahora dos minutos de silencio, por favor, guardemos silencio durante dos minutos. El silencio de la reflexión, luego de la meditación que ofreció el Padre Timothy, sacerdote Dominico, que ha dirigido estas reflexiones desde el inicio de esta sesión del sínodo, sacerdote Dominico, que hoy les ha recordado a los padres, madres sinodales, dentro de unos días volveremos a casa. Este será aparentemente un tiempo de espera, pero será probablemente el tiempo más fértil del sínodo. El tiempo de la germinación. Y decía Jesús, nos dice, el reino de Dios es como si alguien esparciese una semilla en la tierra, durmiese y se levantase de noche y de día y la semilla brota y crece sin saber cómo. Ha recordado el religioso en su meditación para motivar este tiempo que existe entre la primera sesión y la segunda sesión que será en octubre de el año 2024. Estos once meses serán como un embarazo. Ha dicho el sacerdote, a Abraham y Sara se les promete que tendrán descendencia más numerosa que la arena de la orilla del mar. Pero nada parece suceder. Sara se ríe cuando oye esta promesa por tercera vez y cuarta vez mientras se escucha escondida en la tienda a los forasteros en Génesis 18. Probablemente una risa dulce y amarga. Probablemente, decía el sacerdote, es una risa dulce y amarga. Ya había oído esto antes, pero seguía siendo estéril. Pero dentro de un año, dará luz a Isaac, el hijo de la risa. Escuchemos ahora la intervención de Madre María Ignazia Angelini. Atsumus Sancti, Espíritu, viene a noi. Ese grito fue el hilo de sentido que nos unió en esos días y en estos meses. Y sugiere ese grito, sugiere esas palabras. ¿Qué conversación es esta que traes mientras vais de camino? Jesús acercándose a dos discípulos que conversaban entre ellos. A partir de esa pregunta y de la pausa sobre las Escrituras y repartir el pan, vuelca aún su camino. Y los discursos que hemos escuchado en estos días ahora están en un momento decisivo. Una conversión específica aconteció. Y tenemos que rendir razón de eso. ¿Cómo decir la palabra de Dios escuchada, junto con los acontecimientos tan serios que nos rodean? Nos da luz, nos impulsa. Y la Iglesia, la conciencia creyente de cada miembro, es sacudida. Mientras alrededor de nosotros se libran guerras, hemos gustado la conversación espiritual escuchando tantos optativos, imperativos, intentos de lectura y de comprensión de la realidad, compleja, inquieta. ¿Qué decir? El Evangelio no brinda soluciones, sino revela el dinamismo, siempre increíbles del Espíritu. Y del lugar en que he tenido la gracia de encontrarme, a los márgenes del sínodo y en oración, con Padre Timothy, pensando en esta última intervención, fuimos atraídos por ese Evangelio. Las dos pequeñas parábolas del capítulo cuarto de Marco, tarjeta de identidad del reino, representan uno de los lugares sagrados de la revelación del típico de Jesús, de cómo Jesús ve su iglesia, sierva del reino, y arroja luz incluso en el camino sinodal. Y a qué podemos comparar el reino de Dios, de qué parábola nos vamos a servir. Jesús empieza con una dupla pregunta para involucrar al interlocutor. Y hoy la pregunta está aquí, en esa santa asamblea, en su búsqueda para proponer al pueblo de Dios, y más allá del pueblo de Dios, una síntesis del camino. Bueno, Jesús ha contado ya muchas palabras, la belleza de su revelación, es exactamente haber hablado con nosotros de Dios y del hombre juntos, uno en el otro. Por eso la revelación de Jesús es parabólica, y parabólica tiene que ser la existencia cristiana, la iglesia. Por eso Jesús pone dentro a los que escuchan esa arte narrativa suya. El reino de Dios siempre se tiene que anunciar en parábolas, en un punto de conjunción con su presencia fiel y esa nuestra experiencia terrenal. Porque, por lo contrario, su misterio es extraño, punto de conjunción indicativo. ¿Cómo decir hoy el misterio del reino, del increíble y dramático crecimiento, narrando estos días de camino sinodal en el corazón, con la palabra de carne, con guerra alrededor de nosotros, con palabras de carne? El punto de la parábola es el contraste. Ínfima semilla, grande planta que acoge y nos hace vislumbrar cómo Jesús ve la historia propia y, claro, inseparablemente, la historia de su iglesia y cuál es su estilo. La iglesia y la imagen de la semilla es muy querida. La utiliza muchas veces, incluso en la última hora, frente a los griegos, que piden ver si el grano de trigo no cae en tierra, no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Y dónde estaré yo? Estará ahí también mi discípulo. Y ahí la imagen tiene toda la luz pascual, su luz pascual. Es una luz, el secreto de la semilla pequeña, entregada, mezclada a la tierra hasta morir, que se convierte en planta que acoge. Y tenemos que acoger la envergadura de inspiración de esa imagen. Jesús, como hijo, plenamente abandonado a la voluntad del Padre, confiante en el poder de Él que lo mandó al mundo, su propia kénosí en la tierra, disierne los signos de lo que podría parecer un fracaso en aquel momento. Y ofrece a su iglesia la mirada para discernir los signos del reino. Y así impide que la paradoja del reino de Dios se haga comprensión mistificadora, que es muy seductora para los discípulos aún hoy en día, antes que la cruz ofrezca el último y final signo de interpretación. Y en la Eucaristía, celebrada en el corazón de la noche, que la iglesia, en aquel árbol beata, crece y ramifica. Y esas ramas nuevas que se van hacia el cielo para esos pájaros en busca de sombra, de nidos para nuevas generaciones. Y así recibimos provocación a tejer nuestra narración parabólica para madurar una respuesta de Evangelio a los desafíos. Necesitamos mucho silencio, verdadera humildad, la potencia de la palabra, para hacer espacio a la dínamis. El sorprendente sentido del pequeño como portador de fruto marca el estilo de Jesús hasta el corazón del tiempo, casa del padre, transformada en un lugar de disputas. Y el descubrir a los niños, en los cojos, en la viuda pobre, así Jesús ve a sí mismo en el ínfimo y desnudo semen que no aparece sin belleza, solo hasta que muere, que está marchitando a través de su entrega a la tierra, que se anima en un dinamismo imprevisible, inarrestable, que acoge, que se convierte en amparo. Contraste y continuidad entre el más pequeño y el gran árbol marcan incluso la existencia y la vivencia de la fe. Hemos percibido en muchas intervenciones aquí en la sala, y desde el Evangelio podemos recibir el hilo del sentido. Hoy, en el medio de una cultura de la lucha para la supremacía, el lucro, los followers, la evasión, la paciente obra de siembra de ese sínodo, me pareció como una acción íntimamente subversiva y revolucionaria. En la lógica del más pequeño, del semillo que está en la tierra, así el sínodo me parece que esté llamado a tener la osadía de una síntesis como siembra, que la misma vida necesita. Se trata de entender, entre las tantas palabras, escuchar del más pequeño, cargado de futuro, y osar imaginar cómo entregarlo a la tierra, en qué va a madurar. ¿Y con cuál parábola vamos a contar todo eso? ¿Cómo acontecerá? Se preguntaba María de Nazaret, ensombrecida por el Espíritu. Ella aprende esa arte de su mismo vientre y canta su parábola imposible del Magnificat y nos enseña que, incluso una mínima, la pequeña chica de Galilea puede armonizarse a la potencia del Espíritu y leer la historia, proponer visiones arditas, hacer gestos proféticos, sin protección de potentes y ricos. Es desde el Espíritu que llega el arte de coger, recoger, narrar semejanzas inéditas entre el reino de Dios y los simples, mínimas, frágiles y vitales realidad de la tierra. Y con qué consonancias encontramos en la conversación de esos días benditos y cómo contar todo eso. La historia cotidiana de la Iglesia está llena de parábolas y en cada acontecimiento de Iglesia estamos llamados a reconocer la forma cristológica de la pequeñez y la forma cristológica de la transformación revelada en la cruz, el árbol alta. Lo grande que madura a través de bajar a la tierra. Por lo contrario, estamos repletos de historias que hoy nos cuentan casi siempre una cultura homologada o historias de milagros o, por lo contrario, réplicas de esperemos a Godó sin consuelo. Necesitamos mucho silencio y verdadera humildad para descubrir y narrar, anunciar parábolas de Evangelio. Y allí Jesús está transformando al mundo. Sana las heridas, perdona y vence nuestros fracasos, pero colocándose colocándose como ínfimo dentro de esos procesos. Y ver que la... para que se pueda nutrir de fe en la tierra, un lugar que es de no apariencia, que es la oscuridad de las raíces, lugar de gestación prometedora. En una humanidad tentada por el post-humano está un servicio del reino que necesita perspicacia, conciencia, paciencia, cuidado, y atento. Y me parece que la palabra nos llame a tomar en serio aquel más pequeño que reconocemos como la persona humana, Salmo 8, donde se custodia una fuerza generativa trascendente. Los obispos tienen que llevar a cabo el trabajo de las raíces que tienen que madurar a partir de la formación de la conciencia. El más pequeño, cada bautizado, que está llamado a entrar en sinergia con el dinamismo increíble de la semilla tirada a la tierra. Y eso significa que se tiene que disociar la obra pastoral de toda perspectiva estatística, de eficiencia, centrándonos en la formación de la conciencia de los bautizados. Formación de la conciencia. Y yo estoy rezando para que este sinodo reciba el arte de nuevas narraciones, la humildad radical de quien aprende a reconocer la semejanza del reino en los dinamismos más verdaderos y vitales de lo humano, en los lazos primarios de la vida que misteriosamente pulsa en todos los mundos y las esferas de la existencia humana en una mirable oculta armonía. Y pues, mi auspicio para ese sínodo es buen trabajo final en la narración de palabras nuevas que puedan hacer pensar, esperar, caminar humanamente, fraternamente, juntos. Gracias, Madre María Ignacia. Muchas gracias, Madre María Ignacia. Todos estamos en la escuela de la pequeñez. Ahora, dos minutos de reflexión. Gracias, Madre María Ignacia. Hemos escuchado la meditación de la hermana María Gracia Angelini, también que ha dedicado las reflexiones y meditaciones durante este tiempo de la primera sesión de el sínodo sobre la sinodalidad. y en esta ocasión ha comenzado su prólogo preguntándose qué son estas conversaciones que mantienen entre ustedes por el camino, recordando el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 17. Al llegar a los dos discípulos que conversaban entre sí, meditaba la hermana María Gracia. Jesús, a partir de esta pregunta que son estas conversaciones y de la siguiente pausa sobre las escrituras y la fracción del pan, convierte el camino en un aún, dice, nuestros discursos se encuentran ahora en un punto decisivo, se ha producido una cierta conversión, tenemos que darnos cuenta de ello. Les invitaba la religiosa a los padres y madres sinodales. La iglesia, la conciencia creyente de cada miembro se ve sacudida hoy. Mientras alrededor se derraman las guerras, hemos disfrutado de la conversación espiritual, escuchando las intervenciones, tantos imperativos, intentos de lectura de la realidad, complejos, inquietantes, ¿qué podemos decir? y se aplicaba esta misma pregunta que les hacía el Señor a los discípulos que son estas conversaciones que mantienen entre ustedes por el camino. Y luego, decía la religiosa, desde donde tuve la gracia de estar en el sínodo, les he acompañado también y les sigo acompañando con la oración. el sentimiento común aquí en la sala. Quisiera agradecer de corazón a Padre Timothy, Madre María Ignacia, caminar juntos y juntas requiere un camino. caminar juntos requiere un camino y ellos han sido un camino sutil y lleno de sabiduría. Ahora llegó un momento, ha llegado un momento diferente, pero muy necesario para poder seguir caminando juntos. Tenemos una intervención teológica sobre la tradición viva de la Iglesia, una intervención de don Hermann Drash, profesor y investigador en la Australian Catholic University. Le cedo inmediatamente el uso de la palabra. Gracias. 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 Santo Padre, hermanas, hermanos, después de haberlos escuchado durante estas últimas tres semanas, he tenido la impresión de que algunos de ustedes están luchando con la noción de tradición a la luz del amor por la verdad. No somos los primeros que luchan en este sentido. Fue un punto importante de conversación en el Concilio Vaticano II. Pensé que podría ser útil recordar las preguntas que debatieron y las respuestas que se les ocurrieron. Sus respuestas son, para nosotros, la autoridad para guiar nuestras reflexiones sobre los problemas que encaramos hoy en día. Por ende, el Vaticano II puede ser útil porque tenemos algunas lecciones que podríamos utilizar para este sínodo, para nuestro discernimiento. Durante las cuatro sesiones del Concilio, uno de los puntos principales, puntos de tensión, fue el asunto de la tradición. En la primera sesión del 1962, se presentó a la Asamblea un proyecto sobre las fuentes de la revelación. Se lo clasificó en las categorías del neo-escatolicismo que hablaba de revelación, fe, escritura, tradición, de una manera sobre todo unidimensional en términos sólo de declaraciones doctrinales proposicionales. Cuando se presentó al Concilio, los obispos lo rechazaron. Al día siguiente, el Papa Juan XXIII estuvo de acuerdo en que era necesario un nuevo texto. Sobre el significado histórico de este debate, así como alrededor de la decisión del Papa, el Concilio Peritus Joseph Ratzinger escribió en esa época que la verdadera pregunta detrás de la discusión podría plantearse de una forma muy específica. Era la posición intelectual del antimodernismo, la vieja política de exclusividad, de condena y defensa, la que conducía a una negación casi neurótica de todo lo que era nuevo para continuar. O la Iglesia, después de haber tomado todas las precauciones necesarias para proteger la fe, pasaría a una nueva página y pasaría a un nuevo encuentro, un encuentro positivo con sus propios orígenes, con sus semejantes, con su prójimo y con el mundo de hoy. Dado que una clara mayoría de los padres optaron por la segunda alternativa, incluso podemos hablar del concilio como un nuevo comienzo. También podemos decir que con esta decisión hubo un gran avance sobre el concilio vaticano primero. Tanto Trento como el concilio vaticano primero establecieron baluartes para que la fe fuera de verdad la base. El concilio vaticano segundo se dedicó a una nueva labor basándose en el trabajo de los dos concilios anteriores. Esta nueva labor era un compromiso de la fe cristiana con la historia. lo que Joseph Ratzinger vio durante el concilio vaticano segundo como fuente de tensión fueron en resumidas cuentas dos enfoques de la tradición, una comprensión estática de la tradición y una comprensión dinámica. El primero era legalista, proposicional y ahistórico, es decir, relevante para todos los tiempos y lugares el segundo personalista, sacramental, arraigado en la historia y por lo tanto debe interpretarse con una conciencia histórica. El primero se centra en el pasado, el segundo en ver que el pasado se realiza en el presente y sin embargo está abierto a un futuro aún por revelar. El consejo usó la frase vivir la tradición o tradición viva. Al hablar de la dinámica, en lugar de una comprensión estática de la tradición apostólica, Dei Verbum al número 8 nos enseña esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo puesto que ya va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas. fin de la citación y continúa hablando de tres formas interrelacionadas a través de las cuales el Espíritu Santo guía el desarrollo de la tradición apostólica, el trabajo de los teólogos, la experiencia vivida de los fieles y la supervisión del magisterio. Suena como una iglesia sinodal, ¿verdad? Según una comprensión dinámica de la tradición dice Ratzinger no todo lo que existe en la iglesia debe existir. No todo debe considerarse una tradición legítima. En otras palabras, no siempre la tradición que brota y surge en el marco de la iglesia es una verdadera celebración y mantenimiento del misterio de Cristo. Hay una tradición distorsionante y legítima. En consecuencia, la tradición no debe considerarse solo de una forma afirmativa, también la debemos considerar de una forma crítica. Tenemos la escritura como criterio para esta crítica que es indispensable en la tradición y por lo tanto la tradición siempre debe relacionarse con las escrituras y medirse por ellas. Papa Francisco aludió a estas dos formas diferentes de entender la tradición con motivo del vigésimo quinto aniversario de la promulgación del catecismo de la iglesia católica. La tradición es una realidad viva y solo una visión parcial considera el depósito de la fe como algo estático. La palabra de Dios no puede ser amontonada como una manta vieja en un intento de mantener a raya los insectos. No, la palabra de Dios es una realidad dinámica y viva que se desarrolla y crece porque está dirigida a un cumplimiento que nadie puede detener. en el corazón de la recuperación de Deiberbum tenemos una comprensión dinámica de la tradición una tradición que nos ayuda a recuperar una comprensión personalista de la revelación lo que encontramos en la Biblia en los escritos patrísticos de los primeros siglos de la iglesia. La revelación no es solo una comunicación de verdades alrededor de Dios alrededor de la vida humana que se articula en las escrituras y en las declaraciones de doctrina en momentos particulares de la historia de la iglesia en respuesta a preguntas condicionadas por el tiempo planteadas a la tradición. La revelación es principalmente una comunicación del amor de Dios un encuentro con Dios el Padre en Cristo a través del Espíritu Santo. Dei Verbum habla de la revelación divina en términos de amistad y encuentro personal y especialmente en términos de amor y verdad. Permítanme citar de una vez más el Dei Verbum al número dos. En consecuencia por esta revelación Dios invisible habla a los hombres como amigos movidos por su gran amor mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significativos por las palabras y las palabras por su parte proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo que es un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación en Dei Verbum es importante comprender la sinodalidad y el propósito mismo de este sínodo una revelación divina que se presenta como un encuentro continuo en el presente y no solo como algo que sucedió en el pasado es el evento de la autorrevelación de Dios siempre en Cristo a través del Espíritu Santo que sigue siendo una realidad viva aquí y ahora esto no significa que pueda hablar algo pueda haber alguna nueva revelación de que es Dios pero el mismo Dios en el mismo Cristo Jesús a través de la iluminación y el empoderamiento del mismo Espíritu Santo está siempre interactuando dialogando con los seres humanos en el siempre nuevo aquí y ahora de la historia que mueve de forma implacable a la humanidad hacia nuevas percepciones nuevas preguntas nuevas ideas diversas culturas lugares a medida de que la Iglesia Mundial avanza a través del tiempo hacia un futuro desconocido vemos esta naturaleza presente del diálogo divino humano en Dei Verbum 8 Dios que habló en otro tiempo habla sin intermisión con la esposa de su amado Hijo y el Espíritu Santo por quien la voz del Evangelio resuena viva en la Iglesia y por ella en el mundo va induciendo a los creyentes en la verdad entera y hace que la palabra de Cristo habite en ellos abundantemente por lo tanto según Ratzinger en Dei Verbum se nos da una comprensión de la revelación que se ve básicamente como un diálogo la lectura de las Escrituras se describe como un coloquium interdeum et hominem un diálogo entre Dios y los seres humanos el diálogo de Dios siempre se lleva a cabo en el presente con la intención de obligarnos a responder este sínodo es un diálogo con Dios ese ha sido el privilegio y el desafío de las conversaciones en el Espíritu Dios está esperando vuestra respuesta al final de esta semana de síntesis es posible que desee comenzar esta síntesis diciendo como lo hizo durante el primer concilio de Jerusalén porque ha parecido bien al Espíritu Santo Hechos 15 en su tiempo sabemos que en la carta a las iglesias se pasó a abordar un tema sobre el cual Jesús mismo no había dejado instrucciones específicas ellos y el Espíritu Santo juntos tuvieron que llegar a una nueva adaptación del Evangelio de Cristo Jesús con respecto a esa nueva pregunta que no se había previsto antes el concilio Vaticano segundo por ende instó a la iglesia a estar siempre atenta a los movimientos del Dios revelador y salvador presente y activo en el flujo de la historia atendiendo a los signos de los tiempos a la luz del Evangelio vivo el discernimiento de los signos de los tiempos en el presente quiere determinar lo que Dios nos está instando a ver con los ojos de Jesús en los nuevos tiempos pero también nos invita a estar atentos a las trampas en las que podríamos ser arrastrados y arrastradas a formas de pensar que no son de Dios son trampas que podrían estar ancladas en el pasado exclusivamente o en el presente exclusivamente o no estar abiertas a la plenitud futura de la verdad divina a la que el espíritu de la verdad está guiando a la iglesia discernir la diferencia entre oportunidades y trampas es una labor de todos los fieles laicos obispos teólogos todos y todas como enseña la Gaudium et Spes número 44 es propio de todo el pueblo de Dios pero principalmente de los pastores y de los teólogos a auscultar discernir e interpretar con la ayuda del Espíritu Santo las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz de la palabra divina a fin de que la verdad revelada pueda ser mejor percibida mejor entendida y expresada en forma más adecuada esa verdad revelada es una persona es Cristo Jesús entonces a medida que avanzamos hacia el discernimiento de nuestra síntesis final dejémonos guiar por el mandato de la carta a los hebreos 12 12 tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús gracias era la intervención de Ormond Rooks teólogo australiano en esta congregación general agradecidos con todos por su sintonía todas las emisoras y televisoras que han acompañado en esta congregación general del sínodo de la sinodalidad que ya inicia su última semana recordemos que concluye esta primera sesión el próximo domingo con la celebración de la Eucaristía y como anunciaron el sábado pasado será publicada una carta al pueblo de Dios muchas gracias a todos por su sintonía laudetur Jesús Cristo alabado sea Jesucristo Jesucristo Gracias.